Mi novia que fuma tanto ayer me pidió un tabaco Y yo le di que espere un momento negrita que ya lo saco Hombre le brindé el tabaco luego candela le di Me dijo estos tan buenos son los que me gusta a mi Ella me decía sonriente esto es lo que a mi me alaga Y yo le decía negrita chupé después que se apaga Ella me decía sonriente esto es lo que a mi me alaga Y yo le decía negrita chupé después que se apaga Gózalo Jairo Restreco ¿Cómo le parece el nombre de orquesta? Manuel Pulgarín Me dijo a ver más candela el tabaco se apagó Estos que saben tan bueno diga donde los compro Estos que saben tan bueno hace tiempo los tenía Si no le chupas se apaga y le dura todo el día Ella me decía sonriente esto es lo que a mi me alaga Y yo le decía negrita chupé después que se apaga Ella me decía sonriente esto es lo que a mi me alaga Y yo le decía negrita chupé después que se apaga Siempre echando un muay Ella me decía sonriente esto es lo que a mi me alaga Y yo le decía negrita chupé después que se apaga Ella me decía sonriente esto es lo que a mi me alaga Y yo le decía negrita chupé después que se apaga Me decía sonriente esto es lo que a mi me alaga Y yo le Silva